Muy buenas gentes y bienvenidos a los mods de la semana, en esta ocasión con la temática de criaturas, entre ellas los dinosaurios, así que sin más que agregar, dentro... video. Empezamos añadiendo nuevos cactus a las bedlands, los biomas de la terracota de colores, y a los desiertos. Son cactus con ciertas ramificaciones y vegetación en la cima, la cual se puede recoger, pero por lo que está añadido aquí es por las succulents, diminutas ratas cúbicas que corren libres por estos biomas. Se pueden encontrar en grupos de 2 a 4 y pueden ser alimentadas con la vegetación de la cima de los cactus, pero solo no soltará un objeto para hacer cubos y no se volverán a tus mascotas, son simplemente nuevos bloques para poder decorar. Y poco más, la criatura está muy chula, pero por lo demás no es para nada útil. De las ratas nos vamos a las aves, con un mod que nos añade eso, simples pájaros que surcan nuestros cielos minecraftianos. Pero solo eso, no tienen ningún uso especial, son criaturas 100% ambientales, para voltear hacia nuestro cielo y ver, no sé, vida volando por ahí, que simplemente vemos nuestros cielos vacíos. Los siguientes son los chubis, criaturas que me recuerdan al Pokémon Quacksire, o algo así, no sé si se pronuncia así, el cual se encuentra en los nuevos pantanos de Vanilla. Estos pueden ser domesticados con pasteles y cuya característica es que pueden bailar con un tocadiscos cercano, aunque parece más un balanceo que un baile, aunque yo no voy a juzgar, yo me muevo igual que él. Estos pueden recoger objetos para traerlos en la boca, y de vez en cuando podrán darte un ítem especial, usado para hacer una pala, la cual usarás para extraer su mucosa del cuerpo. Esta será útil para hacer unas pociones con diferentes efectos, para nadar con mucha libertad en los océanos, son pociones bastante chetas, te dan 3 efectos por una sola. Naturalist es un mod que ya he traído al canal, pero recientemente recibió una actualización, en la que se añaden muchos nuevos animales, principalmente a las sabanas. Es algo así como la Safari Update del mod en sí, o algo así. La principal característica es que sus criaturas son una combinación entre Alex Mobs y Vanilla, aunque Alex Mobs ya los hace bastante Vanilla hasta cierto punto, ya que las criaturas en este caso para este mod son coloridas y bien animadas, pero estas tienen una simpleza que se nota que son los más Vanilla Friendly que pueden ser. A algunos les gustará y a otros no, es tema única y exclusivamente de gustos. Ahora sí, por lo que viniste al video, el actual y único modra es de dinosaurios para la 1.19.2 de momento. Crucemos los dedos para que se actualicen más en un futuro cercano. Los dinosaurios serán encontrados en la generación de mundo normal, son algo raros, pero con explorar un rato seguro te toparás con más de uno. Su aspecto es lo más realista que Minecraft permite, sin que las criaturas se vean raras por la falta de cubitos que lo compongan. Se ve que quieren añadir máquinas y ADN para que los puedas traer a la vida tú mismo, ya que la maquinaria y jeringas están en el modo creativo, pero de momento no tienen manera de crearse y las máquinas de momento tampoco tienen interfaz, solo son cubos y ya está, por lo que eso seguro acabará llegando en futuras actualizaciones. Por lo demás, si quieres pelear con ellos, eres totalmente libre de usar este mod en tu mundo. Y bueno gente, este ha sido el video de esta semana. No me voy sin antes agradecer a los miembros del canal Muchas gracias a todos ellos por apoyarme de manera monetaria. Y como pueden ver, este ha sido un video bastante corto hasta cierto punto, con 5 mods bien traídos, Pero bueno, de momento son los que se han actualizado y los que me he encontrado por el camino. Así que sin más, recuerden dejar su like si les ha gustado el video, un dislike si no les ha gustado, suscribirse si les gusta el contenido relacionado con los mods de Minecraft, y sin más que agregar, yo me despido. Bye. Chau.